Domingo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, vamos a conocer un poco de los detalles históricos de este día. ¿Sabía usted que este 22 de marzo a nivel mundial se celebra el día de uno de los elementos de vital supervivencia para el ser humano? Se trata del agua, es el líquido que es más que indispensable en la vida de todo el planeta. En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo como el primer Día Mundial del Agua. A la fecha han pasado ya 22 años y se sigue celebrando en todo el mundo. Cada año destaca una cuestión diferente. En esta ocasión el tema del Día Mundial del Agua es agua y desarrollo sostenible, que busca reflexionar sobre la relación de este líquido con todas las áreas que debemos tener en cuenta para crear el futuro que queremos. La celebración de esta fecha busca debatir cómo se deben gestionar los recursos hídricos en el futuro, pues según datos publicados por la ONU hace unos días, para el 2050 el planeta enfrentará un 40% de escasez en el suministro de agua, debido a la urbanización, aumento de población y la creciente demanda para la producción de alimentos, energía e industria. Este es un día para destacar su función esencial y propiciar mejoras para la población mundial que sufre de problemas relacionados con su abastecimiento o carencia, pero sobre todo para crearnos conciencia de lo cerca que podríamos estar de quedarnos sin ella. Pureza Marín, Noticieros Televisa.